Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy os traigo algo que tiene que ver con el nuevo DLC que va a salir, una nueva transformación que os va a gustar muchísimo. Y como digo siempre, gracias a la etiqueta que hemos hecho en el canal, esta transformación, como estáis viendo, no es oficial, pero es una pasada. Hoy os traigo el nuevo Super Saiyan Villano, con varias variantes. Es espectacular, es increíble. Lo vamos a probar aquí en el canal, vamos a darle un try y luego por la noche me vais a ver en el canal oficial de Gameplays, donde estamos jugando en directo al Rise of the Tomb Raider. Chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos como siempre a Dragon Ball Xenoverse 2 y bienvenidos a la transformación Super Saiyan Villanos 1, 2 y 3. Bien gente, para adquirir esta transformación, lo que tenemos que hacer, me corto con las hélices, es una vez instalada, por supuesto, podéis comprar el videojuego de Dragon Ball Xenoverse 2, siempre lo digo, a través del link que aparece en Instant Gaming, abajo, ¿vale? Con el link de Mark vais a ayudar muchísimo al canal, ¿vale? Nosotros vamos aquí y compramos la habilidad Villanos Super Saiyan 1, 2 y 3, ¿vale? Conviértete en Super Saiyan y poténciate. Cuanto más que tengas, mayor será tu nivel de transformación. Bueno, vamos a probarlo, ¿no? Vamos a probarlo, que estaría bastante bien probar esto, ¿vale? Una vez tenida la habilidad, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es, lógicamente, iros a habilidades, os quitáis el Beast y os ponéis el Villano Super Saiyan 1, 2 y 3, ¿vale? Y ahora, ¿qué os parece si nos vamos al modo de prueba y lo probamos? Y según como sea esta transformación, pues en el canal hacemos un par de combatitos. Hombre, yo creo que tiene que ser brutal. ¿Por qué digo que tiene que ver con el nuevo DLC? Porque ya sabéis que en el nuevo DLC van a sacar los modos villanos y están bastante bien, la verdad. Están bastante piquitos. Me voy a enfrentar a Oop. Mira, me apetece enfrentarme a Oop. Están los villanitos, el modo supervillano, que está muy bien, con la historia del señor Fu, que está por ahí haciendo cositas raras, ¿vale? Y bueno, me ha parecido bastante interesante esta transformación y un mod digno de admirar y de enseñar a la gente, ¿no? Bueno, bien, vamos a ver cómo sería. Vamos a quitar esto, ¿vale? Vamos a ver si os parece estado del ki. ¿Vale? Vamos a ver cómo sería. Voy a quitarme el ki, ¿vale? Bueno, tenemos el Easter Ray, que es brutal. Me voy a quitar el ki. Vale, y tenemos el villano Super Saiyan 2. Vale, aquí tenemos el Super Saiyan. Vamos a probarlo, el modo villano Super Saiyan. ¡Guau! ¡Guau! El modo villano, gente, en Super Saiyan. Mola bastante, ¿eh? No, no, no quiero meditar. Vale. Bueno, a ver. Quita un poquito. ¿Lo destrozo desde aquí? No. Vale, voy quitando. Vale, vamos a probar en Super Saiyan 2, ¿vale? ¿Eso os parece? El modo villano en Super Saiyan 2. ¡Guau! Me ha gustado mucho cómo se ha transformado, ¿eh? Y parece como más fuerte, como que está más corpulento. ¿Puede ser? ¿Puede ser, gente? Bueno, de todos modos, es hora ahora mismo de probar. Voy a buscar mi sitio. Que mi sitio es este. ¿Vale? Voy a probar el Super Saiyan 3. ¡Holo! ¡Holo! A ver. Está guapo. El Azeray. ¡Uf! ¿Cómo queda de bien el Azeray? Y luego tenemos el Ultra Kamehameha. ¡Uf! ¡Dios! Podría derrotar a todo el mundo, ¿eh? Si quisiera. Miradlo, ¿eh? El modo villano... Es increíble. O sea, es increíble el modo villano, gente. Es brutal. ¿Qué os parece si lo probamos? Nos vamos a un combate y lo probamos. Ya que estamos aquí, vamos a irnos a Conton City. Y vamos a probar en un combate este modo villano. Bueno, yo creo que lo suyo sería enfrentarse a un villano, ¿no? Digo yo que lo suyo sería enfrentarse... Digo yo, ¿eh? Por alusiones. A un villano y... El micrófono. Ahí. Y que nos hiciese... Un poquito... Que nos pusiese difícil. Vamos a ver qué villanos tenemos. La transformación me parece brutal. Me parece increíble, he de decirlo. Me parece una barbaridad. Nuestro personaje con el villano Super Saiyan 1, 2 y 3. Dentro del mod tenéis... Si lo queréis solo en Super Saiyan 3. Si lo queréis solo en Super Saiyan 2. En Super Saiyan 1. Tenemos a C el modo villano. Tenemos a Janemba, modo villano. Tenemos a Boo, modo villano. Tenemos a Broly, modo villano. Super G-Singlog, modo villano. Mira. Mira a Mira, modo villano. Conton City, el asedio de Freezer. Vamos a pelear aquí, en Conton City. Es como que Conton City se ha vuelto muy villanera, ¿no? Muy villanera. Y ahora tenemos que... Qué bueno que salvar Conton City de estos villanos y de estos... Son of a bitch, ¿no? Vale, nos reímos. Bueno, Mira empieza... Mira empieza haciéndome un poquito de lo que viene siendo Pupita. No pasa nada, gente. Don't worry. Modo villano. Activado. Venga, a golpes. A golpes entre villanos nos entendemos. Super Saiyan 3. Brutal, ¿eh? Brutal. Esa transformación villanera, ¿eh? Mira qué combinación. Uf, no le he dado, ¿eh? Si le llego a dar... Si le llego a dar sería... Me ha pillado. Voy a probar el Ultra Kamehameha, pero no me va a salir. ¿Qué le he dado? ¡Hala! No me ha hecho el Ultra. Pero le había dado, ¿eh? Fuera. Madre mía. El combate es tenso, ¿eh? Le queda nada. Le queda nada, mira. Soy el mejor villano. Soy el mejor villano de Dragon Ball ahora mismo. Pégame, pégame. Me da igual, me da igual. Me da igual que me pegues. Me da igual. Me da igual. Estamos en modo villano. Estamos en modo villano. Mira. No te quiero dar tu golpe de gracia porque no quiero hacerte daño. Pues te lo he hecho. Te lo he hecho. Bueno, pues el modo villano, pues es increíble y es espectacular. Esta nueva transformación me ha parecido brutal. Nueva transformación, modo villano, aquí en el canal. La podéis disfrutar. Canal secundario oficial. Lo tenéis abajo en la descripción. Directos viernes, sábado y domingo. Estamos jugando al Rise of the Tomb Raider. Completamos juegos y tratamos de hacer la mejor lista de reproducción de videojuegos de habla hispana. Y luego, de lunes a viernes, tenéis video. Gracias por estar aquí, Saiyans. Y nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima. Chao, chao. Y recordad, los Saiyans unidos jamás serán vencidos. Transformación increíble. Redes sociales en la descripción. Chao. 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 Chao.